Uno, cuando vengo a caminar, uno de los lugares que luego paso, sé que mucha gente no le gusta, es muy interesante, clausuraron el Walmart, esto es impresionante con la cantidad de dinero que tienen, y bueno, de alguna manera están haciendo algo ilegal, algo torcido, interesante, y bueno, de alguna manera qué bueno si están infringiendo en cosas, porque la gente cree que porque tiene dinero, puede ya hacer lo que quiera, ¿no? Entonces estaba pasando por aquí, quería ver de unos frijoles, y ahorita que me encuentro con esto, entonces imagínate, estos son super noticias, para mucha gente no, pero ojalá haya toda esta corrupción de grandes empresas, y cosas así, ya cambia, y qué bueno, ahorita los cambios en el año de la semilla, se están viéndose, esto en verdad no, no es muy común, jamás lo había visto que una cadena de este nivel estuviera clausurada. Y bueno, por algo pasé por aquí, nada más quiero mostrar, porque bueno, esto usualmente no se da en México, y son señales de los cambios, aquí pueden ver, Walmart cerrados, ¿saben lo que cuesta cada día? O sea, tuvo que haber sido algo grandísimo, grandísimo. Entonces, bueno, aquí compartiendo, y ahorita ando buscando el espacio donde me voy a ir, y me encuentro con esto, Walmart, ¿qué tal? ¿Por qué lo cerraron, eh? No lo sé, yo vine a cubrir mi turno igual, pero. ¿Hoy lo cerraron? Sí, hace un momento. ¿Hace un momento? Uh-huh, tuvo que ser algo muy pesado, hermano, tú sabes que una cadena de este calibre, o sea, no la cierras así como la tiendita de la esquina, te llega la policía. Digo, yo vine a cubrir mi turno, y. O sea, qué cosa para ustedes, ¿saben lo que pierden? ¿Sabes lo que pierden? Día a día, y toda la gente. Ajá, bueno, esto es el plato que podemos. Yo ahorita que vengo, no pasa yo, pues. Yo pensé que era esa puerta, y que está reconstruyendo, ya me voy para allá. Igual ahorita me acaba de preguntar al señor que cómo le hace para sacar su carro del estacionamiento, si está clausurado. Ah, ¿están encerrados? Creo que sí, lo que me comenta, creo que sí. ¿Tampoco se quedó como gente adentro, no? Se quedaron los carros, ya será. Guau. ¿Desde qué horas? O sea, desde la mañana lo cerraron, esto fue. Pues, a lo que me dicen, ahorita dicen, claritita lo acaban de cantar, de clausurar, ya ve que. Están todos los empleados afuera, pues no se va. Hijo. A ver qué pasa. Impresionante, a ver qué pasa, hermano. A ver qué fue ahí. Pues gracias, a ver qué fue, nos vamos a ver. Redes sociales y todos los cambios, hermano, los cambios, y compartir, pues somos la voz, ver qué está pasando. Ya ven, bueno, impresionante.